Senti tus pasos cruzando la tarde Y no te alcanzaron mis manos Cobardes Mi corazón rojo de amor Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida Tu voz anterior Tu pelirá Y en las noites sonadas que sacó del viento Brillan las estrellas frías del movimiento Y me engaño que abro este revoltero Me estará duele el olvido Y el cielo Sueño que tus pasos vuelven por la cena amiga Oigo que mi nombre llena de mortal patina Para que se yo, que se move mi afán Nunca Nunca Mentre Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video